¡Ahí está! ¡Vámonos! ¡El número once! Bonita palabra, dos puntos. Dos puntos para el equipo de Trampon. Y viene el wizard con el número siete, siete. Se meto hasta la cocina, no se la roban. Nuevamente el once, el once se va. Se va, no, mejor se tranquiliza. Dice un mal pase. Pasa el amigo Lenny. Dice! Y Hey! Y Hai! Y Tick! Tbecazt! Y Hai! Y Hai! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.